Es momento de la entrevista por la mañana. Bueno, y ya estamos aquí con Luis Flores, que es subdirector de ingresos del municipio de Chihuahua. Así es. Y andamos con la buena noticia de que tenemos descuentos, ¿no? Porque como que a mitad de año hay un... Acuérdese que si debe, le damos chance, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Cuéntanos. Exactamente. Pues buenos días, Jonathan. Hola. Gracias aquí por tu invitación aquí, ahora sí, con todo tu auditorio. Y sí, como bien lo comentas, pues ahora sí que con la buena noticia nuevamente aquí de medio año. Salimos ahora a partir del primero de julio con descuento en recargos sobre el pago del predial para aquellas personas que no pudieron aprovechar el inicio de año enero, febrero, marzo, con los descuentos ya, y ahora sí que ya conocidos. Pues ahorita, para aquellas personas que traen esos adeudos, tanto de este año y como de años anteriores, está el descuento del 70% en los recargos. Entonces, a partir de ahora del primero arrancamos. Obviamente, pues en todos nuestros puntos, ahí ya conocido Sexta y Mila, aquí en lo que viene siendo en Plaza de Armas, Comandancia Sur y Norte, que ahí está abierto a las 24 horas, relleno sanitario, en rastro, etcétera. Ahora sí que son varios. Corrígeme si me equivoco, pero si tú debes, por ejemplo, 100 pesos de predial, ese es tu predial, y entonces lo pagas en enero, pagas 88. Exactamente, el 12%, exacto. Y luego en febrero, bueno, pues pagas entonces 92. Exacto. Y ya en marzo 96. Bueno, si tú ya no pagaste, se te empieza a acumular un recargo por los bimestres que se van venciendo. Exactamente. Entonces, ese recargo es el, de ese es el descuento del 70%. Exacto. Porque luego la gente piensa, ah, no, pues yo me espero a que me den el 70%, pero no es descuento sobre todo lo que debe, sino sobre los recargos que se generan por lo que adeudan, ¿no? Exactamente, como bien lo comentas. No es un premio al que debe. Y así es, mucha gente se va con esta finta, ¿no? De que no, me voy a esperar a medio año o me espero a noviembre, diciembre, que es el, ahí pues siempre damos el 80%, ¿no? Entonces dicen, no, entonces piensan que si debo 3 mil, si debo 6 mil, ah, de ahí me van a quitar el 70, el 80%, y no, es sobre el recargo. Entonces, porque obviamente lo que ya no es recargo es el propio impuesto, y el impuesto ese no se condona con nada. Así es. Es que quede claro, o sea, los 100 pesos los va a pagar. Nada más, la única que tienes es pagarlo los tres primeros meses del año, y ahí hay un descuento sobre esos 100 pesos. Lo demás los paga, incluso con poquito recargo, aunque no sea todo, le van a, ese 10 o ese 30% sí se lo van a tener. Sí, exactamente. Pero sí hay, pues, una oportunidad de que sea menos, y que tú te puedas programar, porque también tienen meses sin intereses y todo esto, ¿no? Exactamente. Obviamente aquí para las gentes que vayan y paguen con sus tarjetas de crédito, aquí tenemos el pago y el descuento de diferirlo para seis meses sin intereses con los bancos participantes, que prácticamente son todos. Bancomer, Escochabamba, Namex, Santander, etc. Ahora sí que aquí entran los principales bancos, y, pues, bueno, pues ahora sí que aquí hay manera, y en caso de que no puedan cubrirlo, acérquense con nosotros en oficinas y vemos, ahí hacemos un plan de pagos, un convenio para lo que corresponda y que se puedan poner al corriente. Ahora, ¿qué tan bien vamos con el predial este año? Mira, vamos muy bien, vamos muy bien. Ahorita, ahora sí que con la buena noticia que estamos con la meta anual, ahorita estamos con el 85% de avance. Estamos ya a un 15%, ahora sí que para pegarle al 100%, y en cuestiones del ingreso, pues te puedo decir que ya mérito, ya mérito, ya estamos pegándole a los mil millones. De puro predial. De puro predial. Pues qué interesante, porque esto nos está hablando de que los chihuahuentes sí cumplen en su mayoría. Exactamente, vamos arriba, vamos arriba en porcentaje, también ahorita estamos como por un... Ya también ya estamos a pegarle al 63% por ahí de la población que ha cubierto su predial. Obviamente, pues siempre se nos queda ahí el rezagado, ¿no? Sí, claro. Que esta es la intención ahorita de estos operativos, para que la gente se pueda acercar, ponerse al corriente, y sobre todo, ¿no? Aquellos que están regresando a Chihuahua a vivir, o que... etcétera, ¿no? Cualquier situación que pudieron tener a principios de año, bueno, pues ahorita es buen momento para que se puedan poner al corriente, y para que en enero puedan ahora sí también ahí disfrutar del descuento del 12%, que es el operativo bueno. Bueno, muy bien. Ahora, este... El municipio de Chihuahua, sus ingresos, la más de la mitad son de nosotros, ¿no? O sea, los propios chihuahuenses los generamos, es decir. Exactamente. Mira, aquí Chihuahua, pues obviamente siempre hemos estado, y ahora sí que aquí con orgullo, ya no voy a decir ni dentro de los 10, estamos dentro de los 5 ciudades o municipios, que tenemos el mayor ingreso, o ingreso propio, que en este caso por el propio los pagos de impuestos, pues es lo que nos da esa autonomía financiera, como le llamamos nosotros, que en este caso aquí, Chihuahua, tenemos una autonomía de un 43%, que obviamente es muy buena dentro de... Ahora sí que comparación del resto de la República, aquí estamos en un tercer lugar, tercer cuarto lugar, con esa autonomía financiera, y pues obviamente eso es lo que nos permite precisamente tener esos trabajos o ese crecimiento aquí en la ciudad, no llámese obviamente las luminarias, pavimentación, seguridad, recolección de basura, etc. Entonces hay mucho que hacer, y obviamente esta recaudación de impuestos es lo que nos ayuda a tener ese crecimiento en obra, obviamente también otra de las cuestiones con las que ayuda este pago de impuestos, pues eso obviamente también para lo que viene siendo la participativa de la que voy a volver a mente, que aquí nuestro presidente siempre aquí ahora ha tenido mucho auge en esta parte de votación de la población para ver qué obras por ahí gana para que se establezca este como dentro de sus planes de trabajo. Para traerlo para acá. Oye, aquí dice una pregunta, dice, ¿cuántos años de adeudo de predial están? O sea, ¿hasta cuánto se puede adeudar predial? Porque yo tengo una finca y sé que ya tiene muchos años que no paga. ¿Cuántos años? No tengo una relación. Pues mira, obviamente los adeudos siempre están ahí. Sí, claro. El adeudo siempre... Pero ahorita se puede y le rebajan el 70% de todo lo que se... Ah, pues que tú es que se acerque. Aquí, mira, ahí hay casos muy especiales en los que aquí, pues sí le pedimos a la gente que se acerque ahí con nosotros. Pueden ir ahí con nosotros en Plaza de Armas, ahí en el edificio Eloy Ballina. El edificio es el piso 1P de ingresos. Ajá. Y ahí pueden ir con nosotros, o bien también en Sextimina. También en Sextimina mucha gente lo conoce más que acá, que también hay... Porque antes ahí era tesoría, había hasta acá, pero bueno. Entonces ahí se pueden acercar y obviamente ahí vemos el caso ya en lo específico y ahí los apoyamos. Mira, aquí la intención es ayudarlos a que se pongan al corriente y vemos la situación de cada quien. Obviamente cada persona tiene diferente manera o las cuestiones económicas de cómo resolver. Y obviamente aquí nosotros sí apoyamos mucho en esa parte, ¿no? El cómo. Tú dímonos cómo le puedes hacer. No es al revés, no es así como que antes ahora me pagas y me pagas y a ver cómo le haces. No, aquí es cómo puedes tú, cuánto puedes dar y nos ajustamos ahí para diferirlo. Para diferir esos pagos. Bueno, pues entonces ya lo sabe. Está abierta ahorita la oportunidad. ¿Empieza en julio? Empieza a partir del lunes. A partir del lunes. Y aquí la otra ventaja, Jonathan, es de que ya el descuento va a aparecer en automático. O sea, si ya la... Ah, entonces también puedes bajar tu recibo y la pagaré. Exactamente. Lo puede uno descargar ahí desde la página, www.municipchihuahua.gov.mx y aquí lo pueden descargar y ya va a aparecer con el descuento en automático. Ya no tienen que ir, oiga, vengo por mi descuento. Este, no. Ya ahorita lo descargan y con eso pueden pasar a caja. O bien, si tienen alguna duda en cuanto al monto, pues también ahí se pueden comunicar ahí al 072 y las extensiones por ahí ya conocidas ahí también. Usted pide ahí a Tesorería. Es más pida con los programas de la Tesorería. Sí, no, no. Yo también ahí atiendo. Con mucho gusto ahí. Hasta diga, ¿no? Lo escuché ahí en Radiolobo y ahí los atendemos. Pues muchas gracias, Luis. Entonces ya lo sabe, descuento al predial es en julio y agosto. Así es. Julio y agosto. 70% menos en recargos. Exactamente. Gracias, Luis Flores, subdirector de ingresos del municipio de Chihuahua. Regresamos, estamos por la mañana.